quien es directora distrital del Ministerio de Agricultura y Ganadería, con quien vamos a conversar un tema preocupante y que forma parte de este ciclo de sequía hidrológica que vive el austroecuatoriano, el sur del país en general. ¿Cómo la sequía empieza ya a afectar a agricultores y ganaderos de esta zona del país? Bienvenida, Rosana. ¿Cómo está usted? Por favor, cuéntenos. Entendemos que ustedes están monitoreando la situación. ¿Qué es lo que podemos comentar al momento? Así es. Muy buenas tardes. Para nosotros es un gusto siempre estar en este medio de comunicación y sobre todo a los televidentes que pueden vernos y sobre todo enterarse de la situación actual. Para nosotros es sumamente preocupante porque aquí hay dos factores que van de la mano. El tema de incendios forestales con el tema de sequía. Son dos factores que están sumamente relacionados con el tema del cambio climático, sobre todo porque ahorita ya no podemos decir, hace años decíamos abril, aguas mil, agosto, tiempo de frío y otros tipos de cambios que se daban ante el clima. Ahorita ya no tenemos ni verano definido, ni invierno definido. Entonces es sumamente preocupante porque con ello se ha visto afectada la ganadería, se ha visto afectado los cultivos que tenemos alrededor y el pasto, sobre todo el pasto es un cultivo sumamente importante para la ganadería, los cuales se han visto totalmente reducidos. Pero esto ya es solamente un resultado del cambio climático que se está viviendo actualmente. Es un cambio climático en el cual estamos no aptos para esta adaptación a la cual tenemos que estar como productores y ahí estamos trabajando como Ministerio de Agricultura y Ganadería, perdón, para la adaptación a este cambio climático. ¿Cómo vamos a trabajar? ¿Qué estamos haciendo con nuestros productores y a qué queremos llegar? Es sumamente importante dar a conocer a la ciudadanía que el asesoramiento técnico en esta época de crisis que estamos viviendo, porque es una crisis sumamente grande, porque se ha afectado la disponibilidad de alimentos hacia la población en las ciudades, se ha afectado la economía y la estabilidad económica de los productores por la falta de productividad. Pero eso es solamente del resultado de que nosotros, como seres humanos, lo hemos venido haciendo a lo largo de este tiempo. Entonces, sí es importante llamar a la concientización de que como ciudadanos, ¿qué estamos haciendo para mitigar y qué estamos haciendo para adaptarnos a este cambio climático? Sí, justamente el sector productivo del Ecuador empieza a sentir esta situación de estiaje. En ese aspecto, ¿podríamos entonces hablar también de aquí a poco que podríamos tener ya escasez de productos para alimentarnos? ¿Podríamos llegar a una situación como esta? Lo hicimos como ganaderos para contrarrestar, en este momento, la respuesta que estamos teniendo. La ampliación de la frontera agrícola es una responsabilidad personal, como cada uno de nosotros tenemos. La responsabilidad de los ciudadanos al consumo eficiente del agua, la responsabilidad como ciudadanos al uso eficiente de la energía eléctrica. Todos somos corresponsables de esta crisis natural, digamos, de este llamado de atención que nos hacen los ciclos de nuestro planeta. Ahora, ha dicho algo importante, no estamos del todo listos. Es una situación que toma por sorpresa y que probablemente llega antes de lo debido. ¿Cómo lo van a manejar? ¿Hay algún plan de contingencia? Por ejemplo, si no hay pastizales, ¿cómo se alimentan, digamos, los animales que tienen que ver con el sector ganadero del país? ¿De qué manera ustedes están llevando esta situación? Que ya no es algo a futuro, futuro inmediato, es el presente. Así es. Así es. Justamente en una entrevista que acaba de salir, decíamos, hace años nos enseñaban que el agua es de líquido vital e inagotable. Y ahora estamos diciendo que ya es un líquido que se está agotando o que ya estamos en un límite de uso en el cual no sabemos hasta cuándo vamos a tenerlo o cuánta es la disponibilidad que tenemos hasta el momento. Entonces, sí es importante el tema que como ministerio justamente le decía, las capacitaciones que tenemos de incentivar a los productores de la luz eficiente del agua, incentivar a los productores de la luz eficiente del suelo, prácticas de conservación de suelo, prácticas de adaptación a cambio climático, conservación y mitigación de las diferentes prácticas que podemos tener tanto del conjunto, hablemos así, de producción, agua, suelo, ¿no? Entonces, eso estamos trabajando ya como ministerio con el asesoramiento técnico a los productores, de igual manera con el tema de la conservación de pastos, forrajes y trabajar de manera preventiva. Muchas de las veces nuestros productores decían, no, es que no vamos a llegar a esos extremos en los cuales ustedes nos pinzan y estamos ya en este sistema en este momento. Entonces, es importante que los ciudadanos de la provincia de la SUAE, los productores de la provincia de la SUAE, tenemos unidades técnicas en toda la provincia y técnicos distribuidos en toda la provincia, en las cuales los productores pueden acercarse a nuestros técnicos y pedir la asesoría necesaria para contrarrestar este problema que se tiene el momento y ya comenzar en pensar, en producir, en prácticas amigables con el medio ambiente. Entonces, es sumamente necesario que se tome esta conciencia. ¿Los hábitos y las rutinas de producción ante la situación actual nos llaman y nos obligan a hacer cambios? Así es. ¿Cambios favorables al medio ambiente? Solo le pongo un ejemplo. Hace años, cuando iniciaba la época de siembra, que es ahora justamente finales de octubre, noviembre, iniciaban las quemas, ¿no es cierto? Los abuelitos nos decían, vamos a quemar para que el cultivo salga bien. Pero lastimosamente esa práctica ya no es la correcta, ya no es la adecuada, ya no estamos en la época de hace 40, 50 años, en la cual era completamente diferente los sistemas productivos. Entonces, hay que adaptarnos a cómo ahora debo mantener mi cultivo. Por ejemplo, le pongo justamente una parte técnica. Incorporar materia orgánica al suelo. El rastrojo que queda de la cosecha anterior, incorporarlo y eso que sirva para abono, para el siguiente cultivo. Rotaciones de cultivos. ¿Cómo voy a ser más eficiente el suelo? ¿Cómo voy a ser más eficiente el pacto? Entonces, tener bancos de foraje. Cada uno de los productores que aquí ya manejamos ya a más escala el tema ganadero, ya tener bancos de foraje en los cuales sepa que voy a tener en algún momento de crisis como este, que me toma desopresivamente. Y obtener este banco de foraje en el cual me ayude para una alimentación suplementaria al ganado, en el cual no tenga que elevar demasiado los gastos de producción. Entonces, para eso estamos como ministerio, para capacitar, pero obviamente tiene que los productores también tener parte de ellos... Una corresponsabilidad. Exacto, una corresponsabilidad. No solamente los productores. Aquí también vamos de la ciudadanía en general. Por supuesto. Exacto. Como les decía, el uso eficiente del agua. Todavía se ve que la gente lava el vehículo en la casa, desperdiciando el agua potable, que ya nos dan a la actividad, tapa al menos aquí en Cuenca ya se advirtió, que va a haber costes de agua si continúa la sequía de esta manera. De igual manera van a haber los costes energéticos. ¿Por qué? Porque permanecemos con la luz prendida cuando no necesitamos el tema en ese momento, la disponibilidad de la luz. Entonces, sí es importante que como ciudadanos, como productores también tengamos la iniciativa de buscar qué me pueden ayudar. ¿Quién me puede ayudar? Si tengo el MAS cercano, la oficina cercana, mi técnico cercano, en el cual me capacite porque no estoy apto para eso, estamos aquí para ayudarles a los productores. Perfecto. Nos deja importantísima información la ingeniera Rosana Torres, quien es directora distrital del Ministerio de Agricultura y Ganadería. Rosana, le agradecemos su tiempo. Muy buenas tardes. Muchísimas gracias a ustedes por el espacio. Siempre es importante estar en estos medios en los cuales podemos comunicar que como gobierno nacional, como ministerio, estamos trabajando a favor de los productores. Muchísimas gracias. Hacemos una pausa comercial. Ya regresamos. Hay más noticias al volver.